Música Hey gente, ¿cómo están? Aquí RadomexicanGamer teniéndoles un nuevo video de pelea Wi-Fi en Pokémon Moon En esta pelea es contra Jerry, estamos utilizando el mismo equipo, obviamente, y vamos a ver el de mi oponente que tiene a Absol, Mantine, otro Wi-Zing, un Terrakion, un Celebi y un... ¿cómo se llama este sujeto? Camerot Entonces es un equipo bastante colorido, bastante mixto, me agrada, y vamos a ver cómo nos va Tiene un muy buen corte ofensivo en... en Mantine y Wi-Zing cubriendo la electricidad para... por parte de... bueno... cubriendo la electricidad... Que pues no le viene muy bien a Mantine con su Camerot Va a mega evolucionar desde el principio, va a ser Mega Absol Honestamente no sabía a quién... a quién esperaba de los dos como Mega Va a utilizar Sword Stats al primer turno Ay wey, perdón, y yo fui por el Earth Koei, que estuve tentado al principio a utilizar Stealth Rocks, pero... dije... creo que mejor no, y qué bueno que no lo hice porque pues me iba a... Ay wey, me iba a meter un muy buen madrazo Aquí va por Sucker Punch No sé si no tenía Knock Off, o decidió no utilizarlo, pero fue por Sucker Punch Knock Off hubiera sido una mejor opción, probablemente me hubiera derrotado un solo golpe Y si no me derrotaba, me quitaba el item y no se activaba Pero el Sucker Punch me dejó justo en el rango en donde la Agua Berry se activó Y... pues sí, terminé con el HP bastante alto Aquí entra el Cabeza de Cebolla y obviamente a Swambird no le gustan las verduras Ni nada que tenga que ver con las plantas, así que voy a tener que mandar a Diver Mientras mi oponente va por un Nasty Plot Veo tampoco a Celebi que se me olvidó que este sujeto pueda aprender Nasty Plot Sé que tiene... sé que es un Pokémon mítico que... Pues tiene 100 en todos los... base 100 en todos los stats Pero se me olvidó que... Puedo aprender cosas para hacer setup Después de ese más 12 en ataque especial Va a utilizar Bloom Doom, no estoy seguro con qué ataque, probablemente Giga Dream Creo que es el ataque especial planta más fuerte que aprende Y Diver lo aguanta con 43 puntos de vida gracias a la Salt Fest Le devuelvo el golpe con un Leech Life 4 veces efectivo Stab Critical Hit Para acabar de chingar A un Pokémon con HP base 100 Que aunque no haya tenido EVs en HP Pues tiene el HP bastante alto por la base Y recuperé mucha, mucha vida Lo cual es muy bonito Voy a quedarme previendo que no fuera a utilizar un movimiento tipo tierra Digo, perdón, tipo roca Previendo el cambio a Swampert Y dije, no, pues... Dejo caer a... A Arakwynid Si es que mi oponente va por Stone Edge o algo por el estilo Y si falla el Stone Edge o no va por el Stone Edge Probablemente lo... Al menos lo queme Y... Que... Que papelazo está dando Arakwynid Deshaciéndose de... De esos dos Pokémon Aquí lamentablemente voy a recibir un Toxic de parte de... De Mantine Y... Bueno, ya no había mucho que hacer al respecto Arakwynid ya... No es que sea completamente inútil Me puede servir muy bien en contra de su... De su Game Rap Pero también tengo todavía a Swampert Arakwynid está aquí pues nada más Haciéndose la de pedo a los... A los tres que caen en lo que termina de caer por el Poison Y... Pues sí Mi oponente está cambiando a placer Porque no puse las rocas Pero... El haberme deshecho tan rápido de ese Absol Creo que es un buen intercambio No haber puesto las rocas por eso Vemos que mi oponente tiene Roost en su... En su Mantine Una de los pequeños buffs que le hicieron O que le dieron a... A Mantine Que bastante le hacía falta Va a caer mi... Mantine Por el Poison No, perdón Mi Arakwynid por el Poison Y... Pues sí Ya no queda mucho Aquí podemos ver que decidí dejarle Ancient Power a Yadmega En lugar de Giga Drain Porque... Ya después de... De eso que les había comentado De... Bueno, hablando de la... De la cobertura Dije... Hey Ya tengo ataques tipo planta No tengo nada tipo roca Salvo las Stealth Rocks Creo que me hacen falta Un poco más de eso Para pegarle los tipo fuego Al menos Tomando en cuenta que Tal vez ya no tenga Swampert No puedo utilizar Earthquake con él Cosas por el estilo Entonces pues sí Aparte no le quise cambiar Ese Ancient Power Ya lo tenía desde hace mucho Y me dio huevo cambiarlo Entonces... No hubo una... Una razón por la cual Me inclinara A... Siempre así cambiarlo Mi oponente Falla el Whirlpool Genial Y luego va por Skull En lugar de utilizar Toxic No sé por qué hizo eso Tal vez pensó que era Un Swampert ofensivo Y... Y quiso Bajar mi ataque Para no poder derrotarlo Con algunos Stone Ages Pero... Pues... No Jeje Y... Pues sí Incluso si me hubiera pegado Con el Whirlpool Aparte de que Pues tendría el HP un poco más bajo No habría cambiado mucho A esta pelea De todas maneras Hubiera utilizado Roar Para largarlo de ahí Liberarme del Whirlpool Y pues empezar a... A causar algo de daño En... En sus Pokémon Y aquí La mejor opción que tengo Es dejar caer a Swamp Monster Seguir utilizando Roar Y... ¿Cómo se llama? Y después de eso Poder mandar a un Pokémon En cambio limpio Voy a seguir utilizando Roar Para eso traigo a este sujeto Y... Pues genial, ¿no? Entra su Wheezing Lamentablemente No ha entrado su... Camerob todavía Y creo que... Que mi aparente no sabía A este momento Que tenía a Skull También en Swamp Monster Pero... El ataque... Agua en... En Swampert Por lo general No falta Y... Aún siendo un... Waterfall Que... Estando quemado Lo más probable es que Si salía Su... Su... Camerob En contra de mi Swampert Pues fuera a cambiar A Mantine Previendo el ataque de agua Vuelve a entrar Mantine Nada más he estado ciclando El cambio... Eh... Se han estado ciclando Los cambios entre estos dos sujetos Aquí lamentablemente No cae Swamp Monster Estaba esperando que sí lo hiciera Con ese... Ese daño de quemadura Para poder... Pues meter a alguien Que ejerciera un poco de presión Y aparte que... Um... Mantine no pudiera utilizar Roost Pero sí lo hace Y aquí Una última predicción Nada más por los puntos de estilo Yo sabía que iba a utilizar Roost No puedo hacerle absolutamente nada más Y dije Bueno utilizo Roost Eh... Vamos a... Vamos a pegarle con un Earthquake Aprovechando que va a... Aterrizar Supongo Y genial Ahora tengo un cambio libre Para Papercut El cual... Um... Pues... Simón No... No le teme demasiado A sus Pokémon Aquí fui por el... Leap Blade O al menos había ido por el Leaf Blade En contra de su Mantine Yo sabía que no lo iba a dejar Pero... Meh Pasaba demasiado Lo que quiero hacer aquí Es dejar a este sujeto En un punto tan bajo Que ya no pueda... Um... Aguantar un... Corkscrew... ¿Qué? Corkscrew Crash Creo que se llama el Z-Move Tipo... Tipo metal Tengo... Tengo en la mente Un movimiento De Street Fighter De Dudley Uno de esos supers Que se llama Corkscrew Corkscrew Blow Siempre me confundo Con los esos Pero bueno Un par de cambios ahí No... No ha pasado nada Demasiado interesante Pero por fin Entra... Su Camerot Por primera vez En la pelea Y... Aquí vi la oportunidad De poder mandar a Megayatma Um... A... Pues... Caer Ser derrotado Ser derretido Por ese ataque tipo fuego Um... Resulta que tiene el Life Orb Y eso me sirve a mí Me sirve Porque puedo... Uh... Poco a poco Estar... Forzándolo a que se haga un poco de daño O al menos a que cambie Como acaba de suceder aquí Um... Está haciendo bastantes cambios Su... 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 Camerot Y su Wheezing Los están sufriendo bastante más que su... Um... Que su Mantile Porque pues tiene acceso a Roost ¿Verdad? Y aquí decidí utilizar Ay wey perdón Uh... Decidí utilizar Calm Mind Uh... Nada más para hacer el bait De que Oye sabes que Pues mira tengo Calm Mind Um... ¿Cómo la vamos a hacer? O sea ¿Quién tiene Mayores posibilidades de ganar aquí? Mi oponente no sabía Que yo no tenía Toxic en este sujeto Y por lo general Si se corre Así que dije Bueno pues Um... Vamos a Vamos a hacerle creer Que me quiero quedar en contra de él Hacer setup Y buscar un Mini sweep Pero Hice Um... Destrozo por completo Cortó en quechitos el pobre de Mantine Y luego ya con el más uno Entra Weezing Y sin miedo Voy a poder pegarle Con un Corkscrew Crash Porque ya tengo el más uno Entonces aquí Si no tenía ni una sola duda De que iba a derro... Ay perdón A derrotarlo con el... Con el Z-Move Solamente le queda Después de este Weezing Su Kame Wrapped El cual recibe daño neutral De mi Stab Leaf Blade Y aparte ya tengo más dos En ataque Así que Ni de chiste No lo iba a aguantar Ese Cork defensivo Con... Con support De Kame Wrapped Estuvo... Estuvo bastante bueno Me costó algo de trabajo romperlo Pero al final Una... Um... Uh... Evitar hacer una sobrepredicción Me permitió por fin romperlo Y pues... Terminar la pelea Porque si no Pudo haber durado mucho más Como sea Yo soy Random Mexican Gamer Espero que este video Les haya gustado Y nos vemos mañana En el tercer y último video Con esta pelea Uh... Video de pelea Con este equipo